Un dulce de zalamea, de zalamea la real, que nos ha mandado una espectadora precisamente de allí, que se llama Gema. Ya saben, a miralavida.canalsur.es. Anímense a mandarnos recetas. Vamos con los ingredientes, Dani, que tú has incluido alguno, ¿verdad? Yo he puesto como una salsita, como una especie de guarnición con fresitas salteadas y alguna fruta deshidratada. Uy, se me encanta a mí. Bueno, pero los ingredientes son muy facilitos. Huevo. Sí. Aquí tenemos un yogur de limón. Perfecto. Bueno, las fresitas que os estaba comentando antes, mantequilla, azúcar, tenemos también harina, un poquito más de azúcar, levadura, mata la uva, canela y aceite de oliva virgen. Muy bien, pues repaso de esos ingredientes, señores. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Fíjense, ocho fresas, tres huevos, un yogur de limón, tres vasos de harina, 600 gramos de azúcar, una cucharada de mata la uva, una cucharada de canela, un vaso de aceite, un sobre de levadura y, por último, mantequilla. O sea, ¿por dónde empezamos? Porque esto ha traído una salte muy chiquitita, Dani. Muy chiquitilla. Esto no es nada, siempre que trae todo un montón de cosas. Oye, claro, la salteña es pastel, la guarnición, pastel, el salteadito de fresas. Venga, muy bien. Venga, empezamos. Vamos a mirar el horno, me imagino, claro. Primero de todo, en un bol, el huevo. El huevo. Bueno, he de decir que Zalamea la Real es un pueblo, es un municipio de Huelva, que tiene aproximadamente, ahora mismo, 3.400 habitantes. Así que le mandamos un beso a todas las personas que nos estén viendo desde allí, porque seguro que han comido muchas veces este dulce que hoy, que cocinamos aquí en directo. Bueno. Los huevos. Los huevos. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ahí. Los rompemos y los vamos batiendo poquito a poco, ¿eh? Perfecto, Dani. Lo que se hace es, primero hacemos el, por un lado hacemos el líquido, por otro lado hacemos el sólido y después lo mezclamos. Muy bien. ¿Esto es como una especie de bizcocho? Es un bizcocho. Para alguien que no sepa en su casa. Es como un bizcochito. Un boquichito. Un bizcochito, pues que tiene, está muy rico porque tiene un sabor a canela, sabor a un poquito de matal a uva, en fin, está bastante bueno. Le añadimos el yogur de limón. Vale, ¿por qué tiene que ser de limón? Pues porque lo ha puesto esta moja en la receta. Porque lo ha dicho Gema, ¿no? No, la verdad es que le viene muy bien que sea yogur de limón, que sea limón. Al bizcocho le viene muy bien el limón. Exactamente, la mezclita de la canela con el limón, pues está bastante, vaya, que va bastante bien. Vale, muy bien. Está muy rica, vamos. Vamos a mezclarlo bien que si no parece que... Venga, dale ahí con alegría y con fuerza, Dani, que tú puedes, hombre. Sí. Ah, te vaya a quedar tú malamente con tus treinta y pocos años. Ahí. Después de lo que hemos visto. Ahí está. Y el aceite. Vale, muy bien. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Esto por un lado. Ah, mira, le incluyes aceite, perfecto. Vale, no siempre, no mantequilla. La mantequilla va a ir por otro lado, ¿no? La mantequilla después va para untar el molde para que no se nos pegue. Muy bien, perfecto. Vale. Y para saltear la fresa. Después por otro lado, la... La harina. La harina, que yo ya la tengo tamizada, ¿eh? Muy bien. Para que no nos crea después los grumitos. Recuerdo cuánto de harina, a ver, que siempre son importantes. Ella lo pone por vasos. Ha puesto por... Vasos, vasos. Vasos, cucharadas. Tres vasos de harina, eso, que no lo encontraba. Vale. Un poquito de matalaguga. Me gusta a mí lo de tres vasos porque, oye, que yo con lo de los pesos, si no tiene uno peso en casa, se pierde más. El sobrecito, esto es un sobrecito de levadura. Perfecto. Y... Canela en rama y en polvo. Canela, pero la canela en rama es para ponerla después... Como decoración, ¿no? Como decoración. Y un poquito de canela en polvo. Ahí está. Y ahora lo sólido lo vamos a unir con lo líquido, como tú antes nos decías, ¿no? Exactamente, lo mezclamos bien, todo bien mezcladito. Uy, cómo huele la canela, me encanta lo de la canela, ¿eh? Buenísimo. Sí, señor. Muy rico. Y ahora, pues, Natalia, poquito a poco... Lo vamos a unir, ¿no? Se lo vamos a añadir. Sin que salgan grumos, con un poquito de paciencia. Exactamente, exactamente. Fíjate cómo ya he aprendido que los bizcochos, poquito a poco, con buena letra... Con mimo y con cariño, como todo en esta vida, como siempre decís. Con cariño, sin prisa, pero sin pausa. Eso es. ¿Te sostengo el bol? No, ¿no? No se mueve. Vale. De momento. No, es decirlo y empezamos ese, seguro. Sí, sí, sí. Y lo vamos mezclando bien. Mezclando poquito y ya se va, ¿ves? Poniendo más densa o más densa esa masita o ese líquido que se va convirtiendo en una masa. Eso se lo vamos a añadiendo poquito a poco. Es como huele también el yogur de limón, huele todo. Tengo yo el olfato esta mañana muy activado, sí, sí, huele todo. Oye, que has estado ayer en Ronda, en una jornada gastronómica, ¿no? Sí, he estado en Ronda. Estuve en la feria de mayo de Ronda, que es una feria chulísima. Es la feria del ganado, una feria súper antigua. Ajá. Y hacen de todo, ¿eh? ¿Qué has dado de comer? Le hemos dado de ir allí una degustación pequeñita y le enseñé varias tapitas, varias cositas con productos de allí de la serranía, el queso de cabra, las naranjas que tiene por allí. Ahora han dormido a gustísimo, entonces, los rondeños que probaron tu comida. Sí, los rondeños se oyó el dormido en la gloria. Sí, ¿no? Vaya pueblo chulo. Es precioso Ronda, la verdad. Es un pueblo maravilloso de Málaga, que todos tenemos que visitar alguna vez en la vida, si podemos. Sí, sí. Y tenemos la oportunidad de ir, hay que pasarse por Ronda. Qué vida tiene, ¿eh? Sí, total. Es que Andalucía es muy bonita. ¿Qué tiene de todo? Es que tenemos de todo. Es que esto no se puede dar. Bueno, nada, y seguimos mezclando. Ya lo único que nos queda después es echarlo... Y que eso que leo, ¿no? Sí, sí. Venga, pues voy a leer. Léelo, léelo. Vale, pues leo. Leo, primer repaso del dulce de zalamela real, que no me lo sé, pero fíjense, yo lo leo. Batir los huevos y mezclar con el yogur. Incorporar el azúcar y el aceite. Mezclar enérgicamente. Mezclar la harina con la levadura, la canela y la mata a la uva. Merter poco a poco la mezcla de la harina sobre los huevos sin parar de remover, hasta dejar una masa bien fina. Más o menos lo que ha tardado Dani en contármelo de ronda, más o menos. Bueno, el molde. Bueno, espérate, no, lo voy a hacer al revés. Primero vamos a hacer la guarnición y ahora terminamos y lo metemos en el... Vale, vamos. ...gema, yo creo que... ...poniendo este dulce en casa, pero de una forma más diferente y más especial. Un poquito de mantequilla, la vamos a poner ahí a fundir. Ahora las fresitas. Vamos a hacer una fresa salteada con azuquita, no tiene mayor historia. Perfecto. La fresa limpita, ya limpita. Además es fruta de temporada, que es lo que hay que comer, ¿verdad? Fruta de temporada, Dani. Claro que sí. Ahí. La parte de atrás se la quitamos. Tú sabes, tú que no estabas el otro día, yo lo dije, tú sabes que a ti te va a venir... ...no es que te vaya a venir bien, pero que te va a gustar. Con las hojitas de la fresa... ¿De la fresa? Sí. ...para las arrugas. Se hace una pasta y se echa para las arrugas. Pero yo no tengo arrugas. No, pero que te va a gustar este dicho, te he dicho que no es que te haga falta. Ah, bueno. Yo creo que te va a gustar. Pero si yo he sido javentísima. No tiene arrugas. Pero bueno, ¿y qué me refriego? ¿La de esta? ¿O cómo lo hago? Se hace una pastita y se deja... Una pasta. La machuco, la machaco, ¿eh? Eso es. Vale, muy bien. Pantequilla, las fresas... Para cuando me salga. Un poquito de azúcar. Vale, bueno, pues nos vamos a ir a la calle mientras tú vas haciendo esa guarnición, si te parece bien. Dani, ¿tú quieres? Venga, vamos a la calle. Venga, pues vamos a la calle. A la calle, señores. Dani, rey de los fogones, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Es cierto que a los garbanzos, a las judías, a las alubias, si se les echa un poquito de clavo, hace que luego tú cuando los comas no tengas gases? Es que tengo a mi mujer mata. Pues yo es la primera noticia que tengo. Sí, 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 ayuda bastante. ¿Ah, sí? Ayuda bastante. Ah, no lo sabía. Y también el hinojo. El hinojo. El hinojo nos ayuda con los potajes a que la digestión sea más suavita. Vale. Es verdad, sí, es verdad. Ah, bueno, pues mira, está bien saberlo, por si uno come con gente lenteja. Laura nos lo dijo. Ah, muy bien, pues ya está. Bueno, pintamos el moldecito, fijaros. Venga, oye, qué colorcito está cogiendo esto, ¿eh? Con mantequilla. ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? Que no le hemos echado el azúcar a la masa, se lo voy a echar ahora mismo. Ah, pues échasela porque es fundamental, si no no va a estar dulcecito. Le va a faltar algo. Bueno, se lo añadimos poquito a poco. Muy bien, vale. Ahí está, poquito a poco. Oye, cómo va oliendo la fresita, ¿eh? Y los plátanos luego van a ser, o sea, los plátanos fritos van a ser luego como... Deshidratados. Deshidratados, exactamente. Va a ser un toquecito crujiente que le vamos a poner. Bueno, ya lo tenemos. Es fácil de conseguir hoy en día, ¿verdad? Yo lo he visto en diferentes supermercados ya, el plátano frito. Tiene muchas calorías, eso sí, pero está buenísimo. Y un tam muy bueno. Por lo menos a mí me gusta mucho. Mira, le ponemos un poquito de harina. Vale. Así, ¿eh? Y ahora... Ah, y la vas repartiendo, como cuando uno hace una pizza en el horno, ¿no? Que también pone harina para que no se pegue la masa. Vale, maravilloso. Aunque esto ya es molde ya simplemente con la mantequilla. Ya no habría ningún problema, pero bueno, por si las moscas no, así nos curamos en salud. Claro, sale bien. Y además hay que crear una costrita por fuera. Más riquita, más... Más vistosita, ¿no? Más crujentita. Exactamente. Muy bien. Mira, pues ya lo tenemos. Pues venga, vamos allá. Y ahora... El horno, ¿a cuánto lo vamos a tener, Dani? Cuéntame. A unos 160 grados. 160 grados. Bajito, entonces, de fuerza. Exactamente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, Dani? Como siempre digo, depende del horno, de cada horno, pero unos 45 minutos, 40, 45 minutos. Aproximadamente. Aproximadamente. Vale, perfecto. Lo de siempre, lo pinchamos y vemos cuando salga el pinchito limpio que está. Exactamente. Ahí está. Que para eso, ahí estamos nosotros delante cocinando. Lo repartimos bien. Venga, pues nos vamos a ir entonces, si te parece, al horno. Le damos unos poquitos así. Porque ya nos toca el último repaso de la cocina de esta mañana. Ahí. Se le da unos golpes por si queda alguna cámara de aire dentro. Ajá. ¿Qué? 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 Qué bien. Horno precalentado. Precalentado, como siempre decimos. Pues último repaso, señores. ¿Qué tenemos que continuar haciendo? Fíjense, untar un molde con mantequilla y harina, verter la mezcla y hornear, cortar las fresas y saltear en una sartén con un poco de mantequilla y de azúcar. Hornear 40 minutos a 160 grados. Pasarían los 40 minutos, pasaría el tiempo porque la televisión también es magia y este sería el resultado. Mira qué rico, qué buena pinta. Y ahora pues vamos a cortar un poquito, ¿no? A ver, te voy a poner este, el naranjita. Queda muy jugoso, ¿eh? Muy jugosito, ¿no? Pues qué bueno. Ahí. Pues nada, repartir que hoy es viernes y seguro que hay muchas bocas que alimentar en este plato y en este tipo. Ahí. ¿Has sacado el platito? Sí, ¿te lo llevo para allá? No hace falta. ¿No? Vale, muy bien. Yo quiero ver cómo lo emplatas, cómo poner las fresas y de qué forma, porque yo creo que Gema también va a aprender contigo, no solo a incluir las fresas y los plátanos deshidratados, sino también a emplatarlo de una forma diferente en casa, ¿eh? Que también, como la comida entra por los ojos, gusta cambiar. Ahí está. Las fresitas que están salteadas con un poquito de mantequilla. Rico. Venga, vamos allá, Dani. Vamos a poner una por aquí encima. Como tú sabes. Una por aquí encima. Venga, perfecto. Ahí. Otra por aquí. Mira, que le va también muy bien el color de la fresita, a lo morenito que te ha salido. El dulce de salamea real, de salamea la real, mejor dicho, que hoy cocinamos. Municipio de Huelva, plato absolutamente andaluz de nuestra tierra. Un poquito de salsa y ahora le vamos a probar en casa. Hay que lo dejar aquí. El crujientito. Ahí está. Tenemos una nueva receta para este fin de semana. Ahí. Ay, qué bonito. Mira, el amarillo le da también un muy buen color, ¿eh? Otro toque de sal. Ala, que estás haciendo un cuadro, Dani. Ala, ya está.